Luego de haber sido señalada por su actual situación fiscal, la cantante Gloria Trevi ya respondió a estas declaraciones. A través de redes sociales la intérprete dio la cara y aseguró que ella es fuente de trabajo. Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez están pasando por una muy complicada situación. Recientemente se reveló que ambos serían investigados por varios asuntos relacionados a los impuestos, además de que al parecer ambos desviaron algo de dinero. Armando por su parte también habló al respecto y reveló que nada es verdad, que ellos específicamente sí pagan impuestos pero en los Estados Unidos. El esposo de la intérprete de la canción Doctor Psiquiatra reveló que debido a que ellos viven del otro lado y tienen su dirección fiscal allá, ellos pagan sus impuestos en el conocido gabacho, por lo que negó rotundamente que se esté realizando una investigación en su contra. Después de algunos días Gloria Trevi por fin también se atrevió a hablar. Ella rompió el silencio, aunque pareciera que a este asunto no le está dando la importancia que se necesita. Ella se ve muy segura de lo que está pasando. A través de un TikTok, esta famosa artista hizo una coreografía que está de moda en esta red social. Aquí algunos usuarios le hicieron algunas preguntas y ella las responde. Una de ellas fue la siguiente. Ahora dicen que tu esposo y tú, ¿te vas a dar impuestos? Gloria Trevi en ese momento respondió. Aunque tal cual la respuesta no salió de su boca, más bien la escribió. Nunca, yo soy fuente de trabajo. Específicamente en este TikTok, Gloria Trevi se dedicó a hablar de asuntos meramente legales. Todo lo relacionó con asuntos en los que, por ejemplo en el pasado, ella y algunos miembros de su familia estuvieron en las instalaciones de la policía. Por último, Gloria Trevi afirmó que la querella legal en contra de TV Azteca sigue en proceso. Podemos decir que si esto realmente le importara a Gloria Trevi, ella debería de salir a dar la cara. Pues bastante seria, dándonos a conocer todos los detalles. Sin embargo, parece que a ella le vale un cacahuate. ¡Hasta Bailecito nos hizo! A final de cuentas ya sabremos qué es lo que verdaderamente está pasando con Gloria Trevi y su esposo. Recordemos que ellos ya lo señalaron oficialmente por la cantidad de 400 millones de pesos y por presuntamente andar utilizando dinero de una manera no muy legal. Fue a través de una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que el esposo de la cantante de Pelo Suelto reveló que precisamente como ellos viven en Estados Unidos, allá es donde deben de pagar impuestos y no aquí en México. Como se ha dicho en los últimos días, como Cereza del Pastel ahora se dio a conocer que no solamente están buscando información acerca de Gloria Trevi y de su esposo, sino que otras 5 personas estarían involucradas. ¿Será que en esta ocasión la verdad nuevamente saldrá a la luz? ¿Será Gloria Trevi responsable de lo que le están señalando, junto con su marido y esas personas? ¿O acaso las autoridades mexicanas se equivocaron? Y al final incluso le pueden deber una disculpa. Este fue el Mora de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!